Hoy realmente queremos manifestar nuestro descontento con el procedimiento que ha elegido el Ejecutivo y tiene que ver con un presupuesto, es la ley, digamos, de leyes que se llaman la legislatura, la ley más importante que nos condiciona todo el funcionamiento de los mendocinos el año que viene, tanto con avalúo impositiva que hacen a los impuestos que debemos pagar y entendemos que una vez que el Ejecutivo lo conformó y lo envía al legislativo, queda en ese ámbito que es otro poder donde tiene que discutir e inclusive consultar al Ejecutivo y finalmente sancionarlo, lo que nos parece mal que en estos días se ha reunido el Ejecutivo con algunos intendentes del Partido Justicialista buscando acuerdos que son sospechosos porque no es el ámbito correcto de discutir el presupuesto hoy y uno entiende que lo que están haciendo es ofreciéndole alguna obra a cambio de que esos intendentes le digan a los legisladores que vienen de esas horas que levanten la mano y este procedimiento que han adoptado hoy prácticamente nos ponen los demócratas en una situación de no querer acompañar en la sanción de estas leyes.